Bueno, pues ya saludo con mucho gusto al exdiputado federal del PAN, Rafael Acosta Croda. Rafael, bueno, pues para que nos platiques, el tema sigue dando la polémica de los Panama Papers, se siguen señalando a un veracruzano, al hijo de un candidato a la gubernatura por Veracruz. ¿Qué opinión le merece a esto? Bueno, mira, la verdad, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Bueno, y comento, bueno, como ciudadano y como todavía militante del PAN, pues me merece, la verdad, una molestia, realmente es muy, muy feo que un veracruzano, sobre todo un candidato a la gubernatura del estado de Veracruz, sea tan cínico y tan descarado como lo es Miguel Ángel Yones Lidiares. No es posible que primeramente diga que no, que hay 20 Omares Yones y me supongo que también debe haber 20 nueras con la esposa del hijo. Y ahora resulta que como ya le sacaron los capítulos al story, aquí tengo en mis manos la revista, la última revista Proceso, en donde están totalmente comprobando que hablaron con él, se habló, se hizo un convenio, se iba a hacer un contrato, y resulta que a lo mejor no le combino el FIO, no le combino el porcentaje que la firma cobra por hacer sus gestiones, y bueno, no se firmó el contrato, pero de que hubo el inicio o hubo el asunto, sí lo hubo. Y ahora resulta que el señor Miguel Ángel Yones, al verse ya copado por su mentira, ahora evade la prensa. Eso es lo que yo le digo a los veracruzanos. O sea, yo no estoy diciendo que voten por uno o por otro, yo sabré también por quién voy a votar, pero es inverosímil y es realmente fuera de la realidad que este señor, con su instano, ganas de ganar el Estado, ganas de poder ganar una gobernatura que nunca la va a tener porque juega por necesidad, pierde por obligación. Inclusive yo hasta llego a pensar, no lo afirmo ni lo niego, pero llego a pensar que hay muchos hechos, hechos aislados de violencia en Veracruz, que a lo mejor el señor los está sembrando para tratar de destabilizar más a nuestro Estado. O sea, este hombre juega de todas, todas. Y la realidad, con esta verdad, con esto que estamos viendo en la revista Proceso, que es una revista seria, no es posible que ahora, con qué cara nos diga, con qué cara dice que no. Eso es lo que yo quiero puntualizar. Inclusive hay muchas gentes del PAN que vieron el movimiento, vieron mi postura, me han hablado, y está por salir, y se va a hacer una denuncia ante la Comisión de Orden del Partido Acción Nacional, tanto de Ricardo Anaya como de Miguel Ángel Llunes, porque ambos son corruptos. Entonces, ¿qué es realidad? La realidad, vamos, yo no estoy jugando nada en estas elecciones, sigo viviendo de mi trabajo, en su momento, diré mi quehacer político porque sigo trabajando en las colonias necesitadas de Veracruz, obviamente de la mano del alcalde y de como un acuerdo con los actores políticos, pero yo sigo trabajando. Pero lo que no me gusta es que esta familia tenga, quisiera decir, que son la panacea para Veracruz. Efectivamente traemos problemas, pero los vamos a resolver. Bien, preguntarte, Rafael, preguntarte, Rafael, tú harás esta denuncia junto con otros panistas, cuando... Estamos en eso, estamos en eso, yo en su momento lo plantearé y lo veré. Vuelvo a repetir, a mí me interesa Veracruz, me interesa México, me interesa los ciudadanos, y me interesa que los partidos, y si yo estoy en un partido, sean, como dicen, ser demócratas, limpios, honestos, y no gentes que nada más quieren poder por el poder. Entonces, sí, claro, ya nos vamos a ver, yo creo que en esta semana o finales de semana nos vamos a ver varios obnotados panistas que están en contra de la dirigencia actual, nacional, ya ni se diga la dirigencia estatal, que esa es un... esa la dirigencia estatal es un remelo de dirigencia. Bien. Pero, y en contra de Miguel Ángel, ¿Por qué? Porque el señor quiere ser el amo de todo, y no, así no es, así no son las cosas. Bien. Entonces, les repito, a los veracruzados les repito, hagan un esfuerzo y compren la revista Proceso. Esta revista saca todos, todos los trapitos de él y Luis Hijito Omar. Bien. Independientemente, que está habiendo ya también otras investigaciones sobre su paso por actuar y administrar el Issste. El Issste, después de que él salió cargado sus bolsillos, quedó quebrado. Esto también, en su momento, y eso a lo mejor lo toman como guerra sucia o no, pero es algo que los mexicanos y veracruzanos debemos de saber, de alguien que quiere dirigir los destinos desde Veracruz. Y si no hay mucha gente que se atreva a decir eso, ante el público, ante los radios, ante la prensa, yo sí tengo los pantalones, por ejemplo. Gracias. No porque soy yo muy valiente, y no porque soy yo muy valiente, sino porque me molesta que alguien quiera mentir como es a los veracruzados. Bien. Agradecerle, exdiputado federal del PAN, Rafael Acosta Croda, por habernos tomado la llamada y darnos opinión ante esta polémica de este, pues, sonado tema de los Panama Papers. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, gracias, y muy amable la orden. Bye. Gracias.